buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a recorrer lo que es el metro de aquí de medellín he escuchado que es muy largo que es muy bonito como lo podemos ver pues es en la parte superior en la parte de arriba más que nada todo el recorrido y ahorita nos encontramos en la sección parque de río justamente en el centro de medellín así que vayamos a ver costos y cómo son las instalaciones por dentro muy bien podemos ver que por aquí podemos entrar aquí tenemos lo que son máquinas expendedoras refrescos aquí tenemos gator tepsi coca y alguna botanita de este lado entonces vamos a la taquilla aquí es donde vamos a encontrar nuestros boletos y vemos que los horarios de 4 y media de la mañana a 11 de la noche de lunes a sábado y domingos festivos de 5 a 10 de la mañana ya tenemos aquí lo que es nuestra tarjeta cívica nos costó 6 mil pesos y la recargamos con 10 mil entonces vamos a ingresarla para ponerla de aquí a batamos listo entonces miren aquí está esta de este lado se lleva a Niquilla y desde el otro lado se lleva a la estrella vamos para acá arriba ya hemos estado en el tren ligero de Guadalajara en el metro de Ciudad de México en el metro de Monterrey y ahora estamos en el metro de Medellín entonces vamos a ver qué tal está acá arriba pues se me asimila como el de Monterrey casi casi muy muy largo muy despejado por ahí llegué a escuchar que este metro transporta casi casi a un millón de personas por día no nada más tienen un sistema de metro también tienen otros que es el tranvía si no me equivoco y el teleférico pero esos van a ser vídeos aparte no éste solamente va a ser dedicado a lo que es el metro de aquí de Medellín y aquí viene miren es este verdecito Niquilla son 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagones como pueden ver si es algo algo extenso y ahora nosotros vamos a entrar bueno, buen día, tengo precaución que se ha empezado con el cero de poder alzar todos en el centro y los comunistas no se pueden observar se pueden observar se ve entonces, vean las instalaciones que tal les ha parecido este momento entonces vamos a ir hasta Niquilla y nos vamos a retornar yo creo que en esta parte aquí esta estación es la que tiene la conexión con el teléférico que es una ACV2 pero queda un poco más aquí tenemos lo que es la estación de los de los vagones del metro son demasiado se pueden ver es muy muy extenso lo que acabamos de pasar era el río Medellín que está de aquel lado después de eso y si no me equivoco ya estamos llegando a la última estación del metro de aquí a ver escuchemos muy bien hemos llegado a lo que es la última estación ustedes identifican que se vacía todo el vagón verdad el policía tiene que verificar de que todo el vagón se vacía aquí está la estación de Nikia ya vieron esta es la tarjeta que nosotros vamos a comprar seis mil pesos colombianos yo le recargué aproximadamente 10 mil ahora vamos a ver si nos podemos retornar por este lado sin tener que pagar otro boleto aquí es ya la salida nada más que les digo vamos a ir al otro lado qué tienen por aquí a ver los muelles aquí les dan aquí vamos a ver aquí podemos ver la gente ingresando ingresan por aquí ingresan por allá ingresan por ese lado y por aquel o sea son son muchos puntos de ingreso si no me equivoco estoy viendo que son aproximadamente 21 estaciones de aquí de Nikia hasta la estrella te puedo observar que es un medio de transporte muy muy rápido y que beneficia a muchos habitantes de aquí en Medellín de este lado podemos ver que ahí está una cerro o montaña y todas las casas de esa parte vamos a ponerle más ahí está yo creo que aquí se aprecia bien miren aquí estamos nosotros Nikia Acevedo o sea es todo esto San Antonio y hasta acá está el parque bueno de la estrella sí y aquí tienen las diferentes conexiones este si no me equivoco es el Gran Vía y por aquí estaba lo que es los teleféricos pues sí aquí te da todas las conexiones igual que en Guadalajara pues que la línea 1 la línea 2 y la línea 3 que tal como han visto en las instalaciones de aquí del metro de Medellín algo de lo que se me hizo curioso es de que se suben a tapear los vagones no he visto que lo hagan en Guadalajara en Ciudades México desconozco pero mientras está la gente ahorita se ponen a tapear ahorita estamos en una hora pues tempranita porque me dicen que en la hora pico se llena bastante lo que es el metro entonces qué bueno que no estoy en la hora pico porque si no imagínense toda esa gente ya amontonada así que vayamos ahora a la estación de la estrella miren pues ya vamos para la estación la estrella esta es la última estación y ya se va a destruir aquí fueron varios vagones ya vieron este es el sistema de transporte metro de aquí de Medellín lo más chido es de que te va dando las indicaciones de los transbordos las líneas de camiones la vocecita está muy muy chida las instalaciones la cabina está muy muy limpia en rato se suben a tapear lo que es el vagón este sistema de metro te comunica con los dos lados y puedes encontrar muchas cosas cercas entonces y si llegan a venir a Medellín pues sinceramente les recomiendo que usen la línea de metro ya que los va a conectar con muchas cosas así que gente muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo y nos vemos en los próximos que vamos a estar subiendo bye chau y Gracias por ver el video.